El barómetro de opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas del mes de abril, el segundo con intención de voto desde la investidura de Mariano Rajoy, mantiene al PP como primera fuerza con un respaldo electoral del 31,5%, un punto y medio menos que en las generales, mientras que el PSOE recupera la segunda plaza superando a Unidos Podemos y Ciudadanos. La encuesta se realizó en los primeros días de abril. Después de que Pablo Iglesias hubiera ganado la Asamblea de Podemos, la andaluza Susana Díaz se hubiese postulado para las primarias del PSOE y el PP hubiera sufrido la crisis de Murcia que provocó la dimisión del entonces presidente regional, Pedro Antonio Sánchez. Eso sí, las entrevistas se realizaron antes de que estallase el caso Lezo, que ha llevado a prisión al expresidente madrileño Ignacio González. En cuanto a la valoración de líderes, el mejor puntuado vuelve a ser Joan Baldoví, de Compromís, con 4,54 puntos. Mientras que entre los dirigentes de ámbito estatal destacan Alberto Garzón, con 4,26 y el socialista Javier Fernández, con 4,12. Mariano Rajoy solo se anota un 2,91 y Pablo Iglesias se queda en los tres puntos.